Palabra a palabra, es momento de que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en nuestra ciudad con alma de pueblo. Saber más sobre las políticas públicas ahí donde vivís. Entrevistas, atardeceres 2020. Manuel Álvarez Luna, el secretario de Gobierno y Seguridad de la Municipalidad de Tizongó. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ahora sí. Buenas tardes, se escucha más o menos, Víctor. ¿Vos me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, estás saliendo bien al aire. Bueno, Juan, me anoté varias cositas. Teníamos ganas de charlar con vos en un ya avanzado de meses en la gestión, en la Secretaría de Gobierno. En principio, consultarte por algunos servicios. Hay novedades que tienen que ver, que vos coordinás de la Secretaría con la licencia de conducir, ya, ¿no? Como servicio de la Municipalidad. Está claro, de veranía de tránsito. Sí, ¿cómo es el tema? Ya se puede pedir turno, ¿no? Están pudiendo pedir turno, pero lo que estamos haciendo es renovando los registros vencidos. Ah, bien. Desde febrero y marzo. Correcto. Bien. Todo ya está avisado para nuevos registros. Ah, bien. Se empieza a renovar, se empieza a renovar, se empieza a renovar lo que es abril y mayo. Bien. Poniendo al día los registros, digamos que nosotros nos habíamos dado un permiso, no nosotros, sino a la provincia de Buenos Aires, un permiso para que puedan circular por 90 días, después de septiembre a 120, que puedan tener la licencia de licencia y que igualmente puedan circular. Así que la idea primera es empezar a renovar todos esos registros vencidos y después empezar a dar los turnos, obviamente nuevamente, para poder hacer nuevos registros. Perfecto. Está claro, entonces. Otra de las cosas que son muy importantes tiene que ver con el control de precios en el distrito. Me parece a mí que estamos teniendo, yo te lo digo, como consumidor yendo al supermercado, creo que a todo el mundo les pasa, que hay productos que van subiendo, ¿no? Ni a hablar la carne, que por ahí no están los precios esenciales y eso, pero la municipalidad está yendo a los supermercados, viendo los precios, tratando de controlar eso. Estamos haciendo, obviamente, como todas las semanas, un control de precios, pero dentro de lo que decías vos, digamos, notamos que empiezan a subir un poco los precios. Obviamente, obviamente, eso nosotros lo informamos al Ministerio Nacional, para que, al final, todas las cosas, pero hay que tener en cuenta que el aumento de la NASA que sucedimos hace poquito, es de 6%, como todos ustedes lo saben. Eso directamente repercute después en el alimento de las personas, digamos. Obviamente, cuando la NASA empieza a aumentar todo, y la verdad que es algo que nosotros debemos controlar y tenemos como Estado que empezar a tratar de poder controlar esta cosa. Y como que si no, eso es lo que te diste para el aumento de los precios de los cometidos, ¿no? Pero sí, es verdad que hay un poco, estamos notando aumentos en algunos productos, nosotros ya hicimos la que informamos, lo que tenemos que informar al Ministerio, y estamos esperando la respuesta, como para poder dar la respuesta a los presidentes, también. Aumentan las cosas, pero también tenemos que tener en cuenta que, lamentablemente, lo que no aumenta es el salario de los trabajadores, ¿no? Claro, claro, está todo... ...económica muy compleja, no la Argentina, sino el mundo, y eso hace que también se desvirtúen un poco los precios. Seguro, seguro. Pero sí, se está haciendo todas las semanas el control, eso sí se está haciendo. Esto se está haciendo, lo vamos a reforzar ahora, porque notamos esto que decía vos, la última semana un aumento de algunos precios que no tendrían que haber aumentado, así que la semana que viene yo le pedí al director de fiscalización que salga con más controles la semana que viene a la calle. Bien, y esto tiene que ver con algo que me parece que ya venía funcionando, decime si me equivoco, pero tiene que ver con toda la atención a los consumidores, a los vecinos y vecinas consumidores, por el tema de los servicios públicos, y estáis... Esto está bueno, está bueno que tomemos este tema. Hoy comenzamos el primer encuentro de tu seguidor, hoy le tocó a la delegación Sura, a la delegación que conduce Lujan Arquídea, porque nosotros lo que hicimos es centralizarse desde el día consumidor. Bien. O sea, lo van a encontrar todos los días en prácticas, obviamente del 8 a 13, o telefónicamente, y además se decidió poner dos días viernes en la delegación Sura y dos días lunes en la delegación de mi jugador. Esto va a permitir que los vecinos con mayor tacañía a la delegación puedan ir ante el reclamo que todo el día está en la delegación puntualmente. Hoy la verdad que fue el primer día que empezó, porque estaba hablando con el video, últimamente hay muchísima gente, así que eso quiere decir que esto funciona bien. También quiere decir que hay una masa, digamos, de estas empresas, obviamente prestadoras de servicios, que están abusando de su servicio, de cobrar su servicio, no hubiera estado. Sí. Había mucho, entonces la gran mayoría de reclamo está pasando con el tema del gas, con el tema del oro. Digo, en eso vemos que hay una suba que la gente no sabe a qué se debe, que creo que ningún vecino sabe leer más factura del uso de gas. Pero ya te cuento la mía, para que la gente que esté escuchando, por ahí se refleje y se acerque los días viernes a las delegaciones, o si no, lunes a viernes en la Rati 10, ¿no? La mía, Juan, es 580 pesos el mes pasado, 3200 gas, que hablo, 3200 este mes. Así, la suba. Y estamos viendo de acercarnos a Tarrati 10, prontamente, en estos días, el lunes. La directora es la doblora Cristina Mandilla, así que está haciendo un buen trabajo. En la dirección de la defensa de consumidores, es importante que todos los vecinos puedan hacer el reclamo, porque cuantos más reclamos podemos hacer, obviamente también podemos mejorar el servicio de la prestadora, que no es todo inscrito, ¿verdad? Sin duda, sin duda, que es importante para allá de lo que cobran, el tema de la calidad también del servicio, la luz, el gas, los cortes o no, todo, ¿no? Y ahora se viene a nivel nacional, que ya se aprobó en el Senado, toda la parte de frenar aumentos de internet, telefonía, me parece también importante. Eso para los vecinos y vecinas también, ¿eh? Sí, es una decisión política, obviamente, del presidente Alberto Cervantes, que es muy bien tomada para el 90%, digo, de los vecinos de Itusengo y de la Argentina toda, ¿no? Digo, pero hay un grupo concentrado económico que está en contra de esa medida. Digo, la verdad que habría que preguntarle a los periodistas que están en contra de la medida esta que ha tomado el presidente, digo, ¿a quién están defendiendo? Digo, la gente se tiene que empezar a preguntar un poco, digo, ¿quién defiende a quién? Digo, porque en la cabeza de quién entra, que un programa periodístico, como puede ser los de Canal 13, los de TN, defiendan a las empresas prestadoras de servicios, porque el presidente le está poniendo un tope para que no puedan aumentar a la gente. Lo están de... La gente empieza a preguntarse a quién defienden, qué intereses defienden estos medios de comunicación. Sí, porque son los dueños de Telecom, Fivertel, ¿no? Sí, bueno, hay que hacerlo, hay que averiguar. Seguro, eso la gente por ahí no lo sabe, pero son los dueños, por eso se hacen tanto alboroto ahora, seguro. No, digamos, y que la gente tenga que entender que no hay un periodismo independiente. Claro. Este periodismo independiente mentiroso que hay en la Argentina, ¿está bien? Digo, defiende el interés a que van en contra de los pueblos, digamos, ¿no? Porque a quién le pude molestar pagar menos de luz, menos de telefonía, menos de cualquier permisión. Y me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia de que estos medios de comunicación han estado siempre en contra del mundo, siempre en contra de la clase media, siempre en contra de las clases populares. Bien. Me quiero meter en el tema seguridad, ¿no? Lo escuchaba Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, antes de entrar a la reunión de hoy en Olivos, que también estuvo Alberto Descalzo, y decía Espinosa, hay 20% menos de delitos que en el año 2019, ¿sí? Lo que va del año comparado con el 2019. Parece ser, y esto también lo podemos relacionar con los medios y las cámaras de seguridad y todo, que se multiplican y se pasan 100.000 veces, que hay más inseguridad. ¿Cómo se está viviendo en Itusango? Digo, tenemos problemas... Es una pregunta interesante, la que ha tenido un comentario interesante para hacer eso. Digo, nosotros como responsables del Estado, funcionarios públicos, como responsables de la seguridad, de la salud, de la educación, hablar de números a veces no es conveniente en el sentido de decir que no es bueno que quizás un intendente, un ministro salga a decir, che, no, pero el año pasado hacía más o menos inseguridad. Lamentablemente digo esto, ¿no? A ver. Porque cuando uno habla de seguridad, la seguridad nosotros tenemos que tratar de que la seguridad sea realmente cero, la inseguridad en la Argentina. Nosotros no podemos hablar de números cuando está sufriendo una familia. Nosotros no podemos hablar de números cuando a una abuelita le robaron la jubilación saliendo del banco. Nosotros no podemos hablar de números cuando matan a un jubilado para sacarle la jubilación en su casa. Digamos, lamentablemente, esto es real. Digo, el año pasado, el año pasado había mucha más inseguridad de lo que hay este año, pero ningún medio de comunicación lo dice. Ningún medio de comunicación el año pasado pasaba 10 o 20 veces el mismo robo como lo están haciendo hoy en día. Obviamente también hay un juego político de la oposición. O no en la oposición, digo, de los poderes económicos, de los medios de comunicación que hacen que esto meter miedo a la sociedad. Lo mismo es lo que está pasando con la toma de las tierras. Lo mismo que está pasando que la gente sea enloquecida a la costa. Ahora estaba mirando hoy a la mañana temprano cosas para entrar a la costa porque la gente está por temor de que le tomen las casas. ¿Por qué? Porque hay alguien que está saliendo a decir esto. Sí, sí, sí. Digo, porque no hay. Digo, ¿cuántos casos de toma de casas en la costa escuchaste? No, no. Salieron todos los intendentes a desmentir que encima está todo cerrado, Juan Manuel. Entonces, ¿quién va a tomar las casas? En la costa. Digo, sin embargo, sin embargo, el medio de comunicación está diciendo, vayan a sus casas a la costa, que no van a perder lo poco que tienen porque el Estado no está haciendo nada y la gente también está permitiendo que tomen las casas. Claro, claro. No, digamos, hay que ser responsables. Seguro. ¿Quién puede estar a favor de una toma de tierra? No, 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 seguro. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. El tema es cómo hace el Estado para construir herramientas para que la gente... Claro, son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Pero conformadamente, todo el mundo tiene derecho a tener una casa. Ahora, nosotros tenemos que ser garantía, digamos, nosotros lo que somos funcionarios públicos, garantía de que la propiedad privada se pueda respetar. Yo no creo que haya un funcionario, como dicen los medios de comunicación, funcionarios que inviten a la gente a tomar tierra. Eso no es importante. Nuestra responsabilidad es ver cómo armamos planes de vivienda. Nuestra responsabilidad es cómo podemos generar crédito para que la gente... Crédito blando para que la gente pueda acceder a comprarse una propiedad. Esa es nuestra responsabilidad. No ir a tomar tierra. Claro, claro. Sí, sí. Pero digo, en los medios de comunicación, ayer escuchaba a la interventa del presidente Perón. Sí. Cómo en el canal 11, cómo le querían hacer culpable a la intendenta de la toma masiva de tierra que tenía su pueblo. Exacto. Y la intendenta muy bien explicaba, dice, no, mire, nosotros desde el municipio, con la seguridad que tenemos, logramos la primera noche parar una avanzada de 200 personas, pero la otra noche vinieron más del doble de gente y lograron tomar un terreno que es una propiedad privada. Además, también la gente lo tiene que saber, la propiedad privada, el Estado, no puede ir a reclamar por una propiedad privada. El propietario de esa propiedad tiene que hacer una denuncia a la fiscalía, que la fiscalía es de turno, para que el fiscal y el juez puedan actuar. Claro. Para poder ver el desalojo de eso. Sí, sí, sí. No es tan fácil, yo escuchaba a esta intendenta y lo que decía es que pagué puesto a disposición. Toda la policía que tenía ahí ponía a disposición, y los propietarios, todo el apoyo del municipio para ayudarnos. Yo no creo que haya un intendente que esté a favor de la toma de tierra. Es pensar eso, decir eso en los medios de comunicación es una locura. Sí, 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 seguro que hay todo un juego también atrás de buscar desestabilizar, ¿no? No, no, obviamente que atrás de la necesidad de la gente siempre hay algún vivo que hace negocios, ¿está claro? Digo, porque hay gente que necesita la vivienda, sí, todos lo sabemos, y hay un montón, hay un déficit muy grande en la provincia de Buenos Aires de falta de vivienda. Claro. Pero también hay vivos que hacen negocios atrás de las tomadas de tierra. Sí, sí, lotean todo, ya le ofrecen loteado todo a la gente. Está claro, está claro, por eso digo, entonces, a esos vivos hay que meterlos presos, porque esos vivos no quieren dignidad para la gente o para los pobres. Sí, sí, es un negocio, es un negocio. Entonces, ahí es donde tiene que estar la justicia, ahí es donde tiene que estar la policía para poder, digamos, tomarte cartas en el asunto. Y mientras trabajar en todos los programas que se puedan para que los trabajadores, trabajadoras, cuando se pongan en pie el país, Juan Manuel, pueda haber una proyección. No, a largo plazo, pagando en cuotas. Obviamente, Víctor, esto hay que decirlo también, porque si no parece que Alberto Fernández es el malo de la película. Acá en el año 2015, en el año 2015, se descubre tener el programa que veíamos de Procrear, todos lo recuerdan. Sí, cuatro años sin el programa. Era un programa y un crédito que se hacía cargo del Estado a través del banco hipotecario, que se pagaba, pero muy poco dinero, y la gente podía ir a un poco ir accediendo a la vivienda. No era la solución de todo, pero era parte de la solución. Digamos, desde el año 2015, hasta el momento que estamos, no se volvió a reactivar ningún crédito de Procrear. Es más, si se acuerdan, el gobierno de Macri sacó los créditos UBA, que arruinó a toda la clase media, o sea, el que sacó el crédito UBA, estaba en la luna. Sí, 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 todo igual. Y se puso a pagar 4 mil pesos, ha terminado de pagar cuotas de 29, 30, 35, 40, el doble es lo que va a haber un alquiler. Digo, eso la gente también lo tiene que ver. Una estafa inmensa, una estafa muy grande. ¿Una estafa muy grande? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se hace que haga con todos sus intereses, pregunto yo? Los bancos. ¿Los bancos? ¿Los bancos quiénes son? ¿También parte del poder económico? Sí, sí, todo igual. ¿A este país? Vuelvo al municipio. El otro día charlamos con el presidente del bloque del Frente de Todos, del Consejo Deliberante, Marcelo Nadal, que tenía en una, creo que fue el miércoles pasado o la anterior, una sesión. ¿Para autorizar la adquisición por el sistema de leasing de 10 patrulleros que vos desde el Ejecutivo solicitaste, Juan? ¿Puede ser así ampliar la flota de patrulleros? Sí, la idea es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos 20 cuadrículas en el Ejecutivo. Hoy nosotros le estamos, digamos, arreglando todos los patrulleros, poniéndole al servicio a todos. La policía de la provincia de Buenos Aires para que pueda patrullar estas 20 cuadrículas. Además, la idea del intendente, nosotros poner 20 autos más, nosotros tenemos 4 y nuestros propios. Los estudios son 14 y la idea de comprar 6 más, tener las cuadrículas cubiertas con vehículos municipales que van a ser acompañados por un policía. Bien. Eso nos va a permitir a nosotros tener una policía más de cercanía y saber que el patrullero está pasando. Con la zona y pasando por la zona que nosotros le solicitamos, ¿no? Bien. Además de eso, también estamos armando un grupo motorizado, preparado para mover a otro distrito. Además de eso, estamos cambiando todo el sistema de cámaras del municipio nuevo. Estamos comprando un software que lo estamos instalando hace ya 15 días. Y ese sistema nos permitía a nosotros en todo tiempo duplicar las cámaras que tenemos hoy. Digo, pero todo esto, y esto hay que aclararlo, todo esto no es la solución de la inseguridad. Claro. Digo, porque si no, nos convertimos en una muralla cerrada con 30.000 policías que van a estar todo el día persiguiendo a la gente y esa no es la solución de la inseguridad. Claro. O sea, la solución de la inseguridad es, además de esto que hay que hacerlo, por el momento que estamos pasando, obviamente hay que hacerlo, además de esto que hay que darle trabajo a la gente, hay que darle educación a la gente y hay que darle la posibilidad de una vivienda digna a la gente. Sí, sí, sí. Entonces después sí, vamos a ir atrás de los que no quieren eso. ¿Está claro? Sí, 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 sí. O si no, hay que exponer más armas, más policías, más policías, más policías, más policías, pero después va a haber más policías que gente en la calle. Sí, sí. Y eso tampoco es la solución. A eso quería preguntarte, Juan, sobre el plan que hoy se anunció en Nación, donde estuvo el intendente, que hay una inversión de 10.000 millones de pesos en seguridad en el programa Sentinela para el Gran Buenos Aires, iTunes and Go, ¿tiene alguna participación en el programa este que lanzó Nación? Claro, digo, eso, el dinero este va a ir a, puntualmente, a todo el conurbano bonaerense, que es el lugar donde más inseguridad hay, digamos, donde más cantidad de población hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Obviamente que eso va a estar repartido para todos los municipios en partes globales, no, obviamente, porque hay municipios más grandes, con más población, medio población, digo, pero el país dividido con la cantidad de gente que hay en cada distrito y todo, digo, así que, en esto tengo, no van a tocar este plan, voy a charlar con el intendente cuando salió del acto con el presidente, y me contaba, bueno, que la idea es duplicar las fuerzas nacionales en la provincia de Buenos Aires, duplicar todo lo que es la flota, duplicar las cámaras, y va a estar algo importante, y me parece que es muy bueno para los barrios nuestros, que van a hacer estas paradas seguras, las paradas colectivas, que van a tener un montón de pánico, una cámara, para cuando nuestros trabajadores a la mañana salgan a trabajar, que estén seguros de su parada de colectivo, y no sufrán ningún interdito como hoy, vemos que están pasando todos los días, digo, es una inversión interesante, pero vuelvo a repetir, a dejar de ser inversión, hay que acompañarla con producción y con trabajo. Sin duda, sin duda, por ahí, para el... Claro, digo, me parece que este es el eje, digo, nosotros hoy tenemos que tener como Estado la obligación de dar trabajo, y dar trabajo es reactivar la producción, hay que reactivar la industria nacional, dar trabajo a la gente, y ahí empezar a crecer como país, digo, es importante todos estos anuncios de seguridad para las actividades y para nuestra provincia, pero también hay que empezar a trabajar en lo que es la materia de producción. Sí. Y a esto hay que sumarle que esto último que estuvo pasando estos últimos meses y medio, que fue el acuerdo con el Fondo, el acuerdo con los bonistas, y es un acuerdo muy importante que ha logrado nuestro ministro Guzmán, y nuestro presidente, obviamente, porque eso lo conduce el presidente de todos los argentinos, y eso no se habla en los medios de comunicación. Sí, sí, sí. En los medios de comunicación se habla si Cristina lo retó el presidente o el presidente la retó a Cristina, o si hay una ley, una reforma judicial, si la de Cristina, la de Alberto Fernández, o la de Axel Quirió. Lo dejó bien claro. Lo dejó bien claro el presidente en la entrevista con Bonelli, diciéndole, lo dije en la campaña, lo dije en la asamblea el primero de marzo, y ahora lo llevé al Congreso para su discusión, ¿no? Claro. Pero le decían que lo había hecho a Cristina. En la asamblea de esto digo, ¿cómo puede ser que los medios de comunicación nos saquen un tema y no den a discutir un tema tan importante para que la sociedad lo conozca, como fue sacarnos de encima, sacarnos de encima la deuda gigante que tenía la Argentina, gigante, inmenso, o sea, impagable que teníamos. Sí, sí. Entre años. Nosotros hemos batido la deuda cuatro años para adelante, hemos logrado bajar muchos puntos de esa deuda, hemos logrado cerrar con lo bonito. O sea, eso es importante para el país. Sí. Eso va a hacer que nosotros vamos a empezar a poder a producir, a generar, a invertir en nuestro país. Y eso no lo explica ningún periodismo. Sí, 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 sí. Claro, digo, están buscando todo, cada error que hace el presidente para marcarlo y darlo vuelta y seguir y seguir trabajando en eso. Porque no puede ser que todo esté mal. Mirá, recién dijiste cada error. No, cada acción del presidente que haga todo lo que proponga. Me parece que hay una gran parte del periodismo y de la oposición. Porque también hay que ser, digo, hay que ser, ¿por qué digo error? No, no digo que se equivoca Tony el presidente, digo, también hay que ser consciente de una cosa. Nosotros somos seres humanos y a veces no se equivocamos. Cuando uno está en gestión, a veces toma medidas que no le gustan a todo el mundo. ¿Está claro? Digo, cuando uno lo que sí tiene que estar en claro es que las medidas que tome tienen que ser para la mayoría. Y creo que tenemos un presidente que toma medidas para la mayoría, no para la minoría. Ahora tengo la sensación de que se proponga lo que se proponga desde la oposición y ahora que no quieren sesionar en el Congreso los diputados de Juntos por el Cambio. Creo que va a ser en esa lógica la relación, en esta democracia que tenemos que fortalecer. Y que hay doble juego. Por un lado, se sientan en la mesa, pero después en los medios, en la acción concreta, como pasa en la ciudad, hacen lo que les parece a ellos. En Jujuy, en Jujuy, por ejemplo, gobernada por Juntos por el Cambio, en Jujuy hay sesión virtual y nadie denuncia nada. Claro, claro. En el 3 de febrero, está Valenzuela, ex periodista también, intendente del 3 de febrero de Juntos por el Cambio, también hay sesión virtual y nadie denuncia nada. En Mendoza también, Juan. En Mendoza también gobernada por Juntos por el Cambio, hay un montón de lugares. Y yo puedo dar un ejemplo. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires, sí, está mal sesionarles por hacer sesión virtual. Es un medio ilógico, ¿no? Digo, será que no quieren debatir. Los temas importantes que hay que debatir, se tiene que sentar la oposición, se tiene que sentar. Juan, hemos charlado un gran rato, quiero que le digas a los vecinos y vecinas dónde se pueden comunicar con la Secretaría para saber más de estos servicios que se están publicando, los he visto en la página del municipio, todo lo que tiene que ver con defensa del consumidor, con las licencias, ¿no? Todo eso. Mirá, nosotros lo estamos tratando ahora, y yo lo estoy tratando de mis redes sociales, creo que este fin de semana vamos a estar sacando también. Y estamos poniendo, porque estamos teniendo un tema, digo, nosotros tenemos un teléfono que es el 7771, que es el que todos conocen, el 73 de la policía, que es la sala de situaciones nuestra, ¿está claro? Que es donde llama al vecino, para que puedan directamente comunicarse con la sala de situaciones, y de ahí, y de ahí, nosotros dirigamos a los patrulleros, controlamos las cámaras, tenemos que hacer lo que estamos haciendo, poner un teléfono para lo que es, las alarmas vecinales, las cámaras y todo, y ya lo sacamos a la calle, para que el vecino pueda comunicarse, como bien lo hacías vos. Bien. Obviamente, lo que es Defensa del Consumidor, lo que es Defensa del Consumidor, los 10 de febrero son los siguientes, la Delegación Norte, que es la Delegación de Adorno, los lunes de 10 a 12, ¿está bien lo que es Defensa del Consumidor? Y la Delegación Sur, los viernes de 10 a 12. Bien, bien. ¿Está bien? Acá en Olivera. Bien. Y para comunicarse directamente con la Oficina de Defensa del Consumidor, son de lunes a viernes de 8 a 15, en Bratis, y después de ir, si no, al 624-2668. Bien. Defensa del Consumidor. Bien, y se va a conocer, ahora, el fin de semana, y la semana que viene ya para todo el mundo, el nuevo teléfono, por cualquier situación, la sala de situación, cualquier cuestión de seguridad, ¿no? Lo que es, para la sala, por ejemplo, lo que es el botón antipánico. Ah, bien, sí. Las alarmas de seguridad estén entre el 4458-6036 o el 4458-4052. Perfecto. Los teléfonos están detenidos únicamente para que la gente esté asociada, con el tema de la inscripción al botón de pánico, con el sistema de alarmas, con el sistema de cámaras, las denuncias anónimas, a cualquiera de todos pueden llamar para pedir la información que necesiten. Ha sido un gusto, hemos aprendido un poco más. Sabemos un poco más después de charlar con vos, Juan. Así que, nada, más adelante, llegado hacia fin de año, volver a charlar a ver cómo va todo, en qué se avanzó, qué se pudo concretar, y cómo está la situación de los vecinos. Así que gracias por este rato. No, gracias a ustedes, un saludo ahí para todos y para todos los ciudadanos, muchas gracias. Dale, un abrazo. Gracias. Bueno, muy bien, señoras y señores, Juan Manuel Álvarez Luna es el secretario de Gobierno y Seguridad de la Municipalidad de Itusengo, charló con nosotros aquí en Atardeceres. Gracias.